me acaba de levantar y el pinche mi compa jimmy corta van a conocer a que me habla y se compramos el casino otra vez y fuimos la semana o antier a mi copa con esta bolas se ganó dos mil bolas y yo pues yo tenía como 400 bolas se me mamaron los pinches 400 y me regresé bueno lo gané para atrás pero si perdí 100 bolas nomás pues y ahorita vamos a ir rumbo para allá este es el compa jimmy que viene para que lo conozca todo marihuana lo que quiera la verga pero listo para la revancha verdad ahorita vamos a ver que hecho a ver si se nos queda esta putada este carro ahorita le vamos a calar y vamos a decir porque ahorita este carro ya tiene 324 mil millas chiquero puede ser carro compa jimmy o compa jimmy siempre estarán al 100 mire morongo dice a la verga casi no nos vamos a ir para acá un chingo de montañas como es de su chingada madre y ahí es donde vamos es grandisimo pero con los dedos de una mano y me sobran al contarle vamos a llegar aquí hasta arriba güey hasta donde quieres decir verga hasta arriba güey hasta la verga pa que te vas a suicidar o que hasta la llegamos nada más nos pasaron a decir que que tenemos que sellar nuestros IDs pero pasamos ya pensé que era un vidrio al verga pero no era bien paliqueado que andaba güey pero si por qué si vinimos a Santiago pero si como mire a un vato que lo estaban revisando yo dije pues ya me cargó la verga pero no aquí andamos todo esto lo que vamos a jugar a ver que nosotros tenemos raza y ahorita pues ahorita le decimos que show es que esta verga yo dije que tenía ganas de cagar en el pinche carro viniendo para acá chingue chingue que tenías que cagar vega verga ay cuánto da qué es eso dice que lo que gane pues me lo va a dar por dos ahora quede algo pues 3.50 me dio al verga le puche lo mismo me salió por dos y ahorita por cuatro vamos a ver que show ahora que me de unos mil bolas o algo mira otra güey por ocho hijo de su chingada madre mira mira abuelo y o claro y o o La maldad se oye en zona